Frenadeso Noticias Yo siempre, cada vez que presentamos esto de la minera, de la minería Yo siempre presento esta expresión Que es de un literato, Hutton Sinclair Nacido a finales del siglo XIX Y fallecido a finales de los años 60 Y a él se le atribuye esta expresión Que dice, es difícil que un hombre entienda algo Cuando su salario depende de que no lo entienda Y eso es una triste pero profunda realidad Pero hay otra expresión que se le atribuye también A Roberto Morán, o Robert Morán Un geofísico químico que trabajó por muchos años para las mineras Que dice que cuando son las mineras sus empleados o profesionales Que le hacen trabajo a las mineras Los argumentos de defensa son sospechosos Robert Morán trabajó por más de 20 años con las empresas mineras Y después terminó trabajando con organizaciones no gubernamentales Y él señala que entre los grandes problemas que se tienen Es que no existe información independiente Sobre el tema minero Las informaciones que nosotros tenemos provienen de las mineras Hoy día quizás es menos que en aquella época Que él planteaba eso, y no hace mucho Estoy hablándole del año 2016 En una presentación que hizo en Argentina Sobre estos temas Y que se encuentran fácilmente en YouTube Se pone el nombre Robert Morán Y allí va a encontrar las intervenciones de él Falleció en el año 2017 Robert Morán Pero lo cierto es que nosotros no podemos esperar Que quienes dependan de De que su ingreso dependa De algo que no deben comprender ¿Verdad? Es decir, aquellos que están vinculados a la minera Y los propios mineros Nosotros no podemos esperar Que esas personas vayan a decir algo Contrario a la minería Eso es la triste realidad ¿Verdad? Pero es más grave Cuando nosotros no tenemos fuentes alternas ¿Sí? Nosotros hoy día tenemos información Que dicen de cantidades de empleo Inversiones, etc. Y nosotros no tenemos Forma de corroborar eso ¿Verdad? La información es de la minera En enero del año En enero de este año Se publicó O se hizo la presentación de un estudio Que hizo en Indesa Del grupo Chapman Donde señalaban una serie de cosas De su impacto en el empleo, etc. Pero nosotros no hemos podido tener acceso a ese estudio Ese estudio es secreto ¿Verdad? Igual que cuando se publicó por primera vez el contrato No se podía siquiera imprimir ¿Verdad? Es decir El control de la información Es una cosa terrible Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas Que nosotros tenemos Hay tres argumentos esenciales Que el gobierno utiliza Pero sobre todo dos Pero el primero Que es la seguridad jurídica La incluyó Al inicio del contrato ¿Verdad? Nuestro argumento Siempre ha sido Que El garante de la normativa jurídica de este país Es la Corte Suprema de Justicia Nos guste o no nos guste Hay algunos fallos que a mí no me han gustado Y estoy seguro que no soy el único ¿Sí? Pero además de eso Cuando la minera La First Quantum Compra el proyecto Que se lo compra otra empresa Canadiense La Image Mining Corporation Ya se había interpuesto La demanda de inconstitucionalidad Ellos compran el proyecto En el año 2003 Y la demanda de inconstitucionalidad Se presentó en el 2009 De manera que ellos Al comprar algo Sabían que había un problema Y que eso podía Implicar el fallo En contra de ellos Pero entonces ¿Cómo nosotros podemos argumentar Que se violenta seguridad jurídica Al decir Se declara inconstitucional Y en consecuencia Ese contrato no existe Y hay que detener Las operaciones de esa mina O sea Decir que Hacer eso Es violentar La seguridad jurídica Es la cosa más absurda El otro elemento Que utilizan es Que se mejoran los ingresos Y que vamos a tener 375 millones De dólares Anuales Y el tercer elemento Se salvaguardan Las fuentes de empleo Nosotros vamos a centrarnos En los dos últimos Porque el primero Ya creo que He argumentado Lo suficiente Sobre los impactos económicos Vamos aquí a utilizar Fíjense por qué Está vinculado a este hecho De que no tenemos Información confiable No tenemos información Independiente La información que tenemos Es de las mineras ¿Sí? Y nosotros vamos a ver Cómo esa información Ha estado cambiando De época en época Y uno no sabe A ciencia cierta Qué es lo que está pasando ¿Verdad? En primer lugar Tenemos aquí Los datos Del estudio De impacto ambiental Los datos Del estudio De impacto ambiental De Minera Panamá Que presentó En el año 2010 Fíjense lo que dice El informe El promedio anual De los 30 años De su impacto En el Producto Interno Bruto Son 1037 millones Eso lo dijo La minera En el año 2010 A valores Constantes Es decir A valores del 2010 ¿Sí? Y ese monto Para aquella época Representaba Podría representar El 1% Del Producto Interno Bruto Hoy día El estudio De esta empresa Indesa Del Grupo Chapman Nos dice Que el impacto Va a ser De 3,8% En el Producto Interno Bruto ¿Verdad? Y no hay manera De corroborar eso Porque no Dan acceso Al estudio El estudio Es secreto ¿Sí? Además Nos separa esto Entre directos E indirectos Luego vamos A comentar algo Sobre este tema De lo directo E indirecto En 1996 Miren esto En 1996 La empresa Adrian Resources Quien era La que tenía La concesión Anunciaba Eso es público Tengo la documentación Grabada Que el proyecto Generaría Entre 500 500 a 600 Puestos de trabajo Fíjense Entre 500 A 600 Y la inversión Sería de 400 millones Bueno Bueno Nosotros ya sabemos Que hoy día Nos hablan Que la empresa Tiene como 7 mil Trabajadores Y que la inversión Primero dijeron Que era de 5 mil millones Después no la subieron A 7 mil millones Y la última cifra Que dijeron Eran 10 mil millones ¿Verdad? Hoy día Es decir Nos suben las cifras Y nosotros no tenemos Maneras de corroborar ¿Sí? Nosotros hemos solicitado A la Caja del Seguro Social Que nos certifique Cuántos trabajadores Están presentando En la planilla De la Caja del Seguro Social Y todavía estoy esperando Todavía estoy esperando ¿Verdad? El compañero Guerreiro Que es representante De la Junta Directiva De la Caja del Seguro Social Estoy seguro Que podrá Apoyarnos en ese En esa diligencia En impuesto Va a ser 7,7% De lo que vamos a ganar En los primeros 30 años Que estimaron En 31 mil millones De dólares El salario 8,2% Y las ganancias 85,1% Es decir 26 mil 26 mil 463 millones Bueno Eso es lo que nos decía El estudio Ellos mismos decían Es decir Cuánto le queda al país Y cuánto se llevaban ellos Miren Aquí hay una cuestión importante Que yo quiero adelantar Cuál es el criterio Que nosotros debemos Tener Como base Para evaluar Si económicamente El proyecto Nos conviene O no nos conviene Yo adelanto Yo estoy en contra De la minería Por todos los impactos Ambientales Sobre la salud Y sobre la vida Que tiene ese proyecto Los proyectos mineros Entonces yo no estoy Argumentando Por cuestiones económicas Porque si conseguimos Mejores cuestiones económicas Debemos apoyar Yo no estoy planteando eso Porque los daños Que produce un proyecto Minero No importa Lo que usted reciba Hoy día A largo plazo Los daños Que ocasiona Son mucho más Terribles El contrato El contrato En materia del cálculo De cuánto nos va a tocar Introduce toda una serie De complejidades Que yo les digo Si nosotros Para tomar una decisión Debemos estar informados La población Debe estar informada Lo que dice ese contrato No es nada amigable Para que nosotros Comprendamos Qué es lo que significa eso Y que la población Pueda decir Es verdad No vamos a recibir 375 millones No hay forma Me explico Y quien ha impuesto Esa norma Esa forma De estimaciones De las regalías Y demás Ha sido la minera Pero eso no es de ahora O sea Eso ya está Una de las definiciones Ya estaba en el código minero Que se aprobó En 1969 Es decir Eso es antiquísimo El ingreso mínimo Garantizable O garantizado Le llaman El IMG Él dice De 375 millones Pero al mismo tiempo El contrato dice Que el gobierno Le otorga Créditos fiscales Por 750 millones De dólares Es decir Que no es verdad Que ya son 375 O sea Son 375 Menos 37.50 Por año O sea Partiendo de allí Ya no es cierto Que vamos a recibir Eso Porque una de las cosas Que tenemos que evaluar Es si en verdad Vamos a recibir eso Si es que se recibiera ¿Verdad? Y yo repito Aunque lo recibiéramos Y aun cuando recibiéramos Algo más de eso Yo digo Nosotros debemos rechazar Ese contrato Además de lo inconstitucional Y demás Por el daño A la vida Que tiene Ese proyecto Lo que estamos discutiendo Es un proyecto de vida O sea Decidir Si apoyamos Una idea De hacer de Panamá Un país minero Es discutir Sobre la vida Y la muerte O sea Puede parecer Fuerte Pero es así Ustedes pueden ver En todos los países Donde se ha desarrollado La minería Cielo abierto Y veamos Si en esas comunidades Donde eso se ha Desarrollado La gente vive bien La gente tiene Ha florecido Su vida Sus condiciones de vida Han sido mejores Tiene mejores condiciones De salud Etcétera No En ningún país del mundo Ha tenido esa circunstancia ¿Verdad? Pero repito En otro momento Quizás podamos Podamos precisar Esto Miren Esto del ingreso mínimo Garantizable Es Complicadísimo ¿Verdad? Pero ¿Qué nos dice? Es la suma De un conjunto De ingresos ¿Cuáles son esos ingresos? Son cuatro Esencialmente El impuesto Sobre la renta Que paga la empresa Las regalías Que tienen Un sistema De cálculo Complejísimo Como también ¿Verdad? Y El impuesto Complementario Y de retención Sobre dividendos Es decir Las ganancias Que se distribuyen ¿Verdad? Y tienen un punto C Que en sentido estricto Yo tengo una hipótesis De que puede ser Pero a ciencia cierta No hay claridad En el contrato De que significa eso Dice Retenciones Sobre pago De intereses De la deuda Que correspondan Al año De cálculo Del ingreso Mínimo garantizado Y yo digo De que De que intereses De la deuda Están hablando O sea Son intereses De la deuda De la empresa ¿Verdad? Pero si son intereses De que va a pagar La empresa ¿Por qué nosotros Lo tenemos que Incorporar Como parte De los aportes Que la empresa Debe dar a Panamá? O sea Esa parte Yo le digo Con toda honestidad No la entendí Y no está clara Tengo una hipótesis ¿Verdad? Porque Tiene un Hay un Artículo En la parte Final sobre Glosario Etcétera Que dice Algo al respecto Pero aún así Si fuese Verdad Mi interpretación Pues entonces Ocurre que Nosotros estamos Aceptando Que los pagos Que hacen Otros A la Que la empresa Le hace a otros Deba considerarse Como aportes A nosotros El Estado ¿Verdad? Cosa que también Sería absurda Luego Viene Miren Este es un informe El informe financiero De First Quantum Que presentó En la bolsa De valores Y allí Tiene los años Del 16 al 20 Y fíjense Lo que nos dice Ingresos brutos Son miles De millones 5 mil millones En el año 2020 5 mil 200 millones 4 mil millones En el 19 El más bajo El 2016 2 mil 673 millones Pero fíjense La columna Que sigue Ingresos netos Antes de impuesto Antes de pagar Los impuestos Oiga Oiga De 5 mil 200 millones De ingresos brutos Eso se reduce A ingresos netos A 32 millones O sea ¿Qué se resta De los ingresos brutos Para que me dé a mí Una ganancia Antes Pero fíjense Antes de impuesto Si después Que yo pago Los impuestos Con los 32 millones Me queda menos De 32 millones Y yo me pregunto ¿Y esos accionistas De esa empresa Estarán conformes Con eso? O sea Si la distribución De dividendos Será Por las ganancias Que tenga la empresa Las ganancias netas ¿Verdad? Y si ocurre Que yo estoy teniendo Mire El mejor año Fue el 2018 Que dice 791 millones Pero los otros Son Pírricas Las ganancias ¿Pero qué nos indica A nosotros eso? Que los sistemas De contabilidad Que utilizan Las empresas Mineras Les permite Incorporar Una serie De costos Para saber La ganancia Neta Para pagar Impuestos Que al final Los impuestos Que van a recibir Los estados Son sumamente Pírricos ¿Ya? Eso es lo que nos dice Ese dato Fíjense Pero no es eso Todavía hay una excepción Hay excepciones En lo que Se le permite A la empresa No pagar Los 375 millones El primero es Que el precio Del cobre Sea menor A 3.25 La libra Hasta el año 2025 Y a partir De entonces Si el precio Del cobre Baja A 2.75 La empresa Está exenta De pagar Los 375 millones Es decir El propio contrato Nos dice Que existe La posibilidad De que no recibamos 375 millones Está claro Pero el gobierno Nos dice Que vamos a recibir De todas maneras 375 millones Pero además De eso Les añado Que un dólar De hoy Esto yo sé Que lo entendemos Fácilmente Un dólar De hoy No es lo mismo Que un dólar Dentro de 30 años Y si yo Recibo 375 millones Dentro de 20 años Voy a recibir 375 millones Pero que no valen 375 millones O sea Ni siquiera Eso El gobierno Tomó en consideración Al menos El estudio De impacto ambiental Que presentó Inmane Corporation Si decía A precios Del 2010 Es decir Estaba hablando De valores Constantes No valores Corrientes Pero fíjese Otra cosa Que yo anoto Allí Puede que el precio Del cobre Baje Pero que pasa Con el precio De los otros Minerales El precio Del molesteno Del oro De la plata Puede haber subido A pesar de que El precio Del cobre Bajó Si El principal Producto Es cobre Pero alguna Compensación En los ingresos Va a tener Si el precio De los otros Productos Métricos Si la producción Por distintas razones Ellos dicen Causa de fuerza Mayor Etcétera Baja Por Se produce Menos de 250 Mil toneladas La empresa dice Ya yo no tengo Que pagar El mínimo El ingreso mínimo Garantizado Pero fíjense Que hay otra cosa Que yo digo Que es la cosa Más absurda Bueno Hay cantidad De cosas absurdas Si el resultado De una fórmula Dice Resulta mayor A 0,25 Y cuál es esa fórmula Fíjense Es la diferencia De 375 Que es el mínimo Garantizable El ingreso mínimo Menos Los ingresos Que se han pagado Que son atribuibles A ese ingreso mínimo Garantizable Entre Los pagos Acreditables Verdad Bueno Yo dije Cuánto sería Vamos a suponer Que fuera 25% Cuánto sería El ingreso Que se le tendría Que restar 300 millones Es decir Que para que nos dé Por encima De .25 Sencillamente Debemos La empresa Debe pagar Impuestos Por menos De 300 millones De dólares Si paga 299 Con 50 500 mil Ya es mayor De 0,25 Por tanto Está exenta Pero la cosa Es absurda Porque Si ocurre Que El criterio Para garantizar Los 375 Es que la diferencia Entre lo que yo pago Y el mínimo Y el mínimo Y el mínimo Garantizable Lo tiene que poner La empresa Porque es lo que ellos Argumentan Entonces ¿Por qué incluyo Esta fórmula? Cuando con esta fórmula Yo le estoy permitiendo A la empresa Que si Paga menos De 300 millones No tiene por qué Pagar la diferencia Entonces ¿Para qué sirve El concepto De ingreso Mínimo Garantizable? ¿Verdad? Es decir Se le da una puerta A la empresa Aquí A que diga Bueno Hemos pagado 299 Por tanto No tenemos que pagar La diferencia Eso es lo que dice Porque La cláusula Dice Que se cumpla Cualquiera De los De los 3 Que ya mencioné La libra De cobre Este El mínimo De 250 mil toneladas Y este punto Se le exonera A la empresa Minera De todo De todo Entonces Cuando yo les decía A ustedes Sobre el criterio Para evaluar El efecto Económico Yo digo ¿Por qué nosotros Le tenemos que pagar A una empresa Que va a explotar Un recurso Que es de nosotros Que se le está Entregando Gratuitamente Que no ha tenido Que pagar Absolutamente Algo Por eso ¿Por qué nosotros Le tenemos que hacer Exoneraciones De ITVMS De impuestos De importación De tasas De derechos Etcétera ¿Por qué? ¿Por qué? Y la empresa Reclama que No haya discriminación Porque eso está En otras En otras cláusulas Que el Estado Se garantiza A no hacer Interpretaciones Y discriminatoria Pero a ella No le preocupa Que sea discriminatorio El Estado Dándole toda una serie De concesiones Que no se le da A todas las empresas ¿Está siendo allí Discriminatorio El Estado O no? Ah no Pero esa Esa si vale Porque es a favor Mío ¿Verdad? Entonces Yo me pregunto Si yo Le cobro A la empresa Todos los impuestos Que tiene que pagar Y si yo Le cobro Una tasa Por regalía Que sea muy simple Que sea muy simple Yo no tengo Por qué Incorporar Procedimientos De producción Bruta Negociable De Ganancia Ellos le llaman De margen Bruto Que es la relación Entre ganancia Bruta Y los ingresos De venta Miren Toda esa complicación Yo digo El común De los mortales Que leemos eso Hombre La gran mayoría No va a entender Que es lo que dice eso Y entonces ¿Cómo vamos a Estar dispuestos A aceptar Un contrato Que ni siquiera Estamos entendiendo? ¿Verdad? Porque han complicado La cuestión Precisamente Para que no entendamos Qué es lo que está pasando ¿Ya? Pero entonces Yo digo Si nosotros Cobramos todos los impuestos Las regalías Que corresponden ¿Verdad? La pregunta es ¿Cuál debe ser El referente Para evaluar el proyecto? Hombre Lo que nos tocaría A nosotros Del proyecto ¿Sí o no? Si el proyecto Va a tener Supóngase 50 mil millones De dólares De ganancia Libra De polvo y paja Como decimos nosotros Bueno ¿Cuánto le toca a Panamá? Ese debe ser el criterio ¿Cuánto le toca a Panamá? Ah no No Que es el 14% Si el margen bruto Va hasta el 20% No, no, no No Seamos más simples ¿Verdad? De las ganancias Que reporta la empresa Teniendo en cuenta Que las ganancias Son esto Esto, esto Y esto El gobierno Debe tener Tanto porcentaje Punto Pero no Nos hacen Toda una serie De complicación Y a quien favorece La complicación A la empresa Porque además Miren Nosotros no tenemos Capacidad Para conocer A ciencia cierta Si los datos Que está presentando La empresa Son correctos o no Imagínese usted Eso de la ganancia Bruta Está vinculada Y lo de la Producción Bruta Negociable Incluye Las deducciones De costos Por refinación Que no se hacen aquí La refinación Se hace En el exterior Y lo que dice acá Es que La empresa Tiene que presentar Facturas Bueno Con esas facturas Yo puedo Yo puedo hacer Cualquier cosa ¿Ya? Entonces ¿Por qué complicamos El procedimiento Si en verdad Hay disposición Para que De la riqueza Que se produce allí Le quede a Panamá ¿Por qué complicar El procedimiento? No Eso no es casual ¿Verdad? Primero Para que no entendamos A ciencia cierta Esto Y segundo Para que la empresa Pague menos Tan sencillo como eso Miren esto Pero Es que Le digo que Son cosas Terribles Dice Las partes Acuerdan Que la minera Podrá descontar Del pago acordado La suma Que la minera Haya pagado En concepto De impuesto De importación Correspondiente Al periodo Comprendido Entre el primero De enero Del 23 Y la fecha De la publicación De la gaceta Oficial Es decir Se le permite Deducciones Eh Que Aún cuando El contrato No estuviese vigente Miren ustedes Eso O sea Yo no sé Que tipo De gobierno Nosotros Tenemos Por favor Para que Se arrodillen Tanto Miren Aquí se dice Popularmente Algo Que Que yo creo Que es verdad No Que hay algunos Hay algunos Que no se pueden Bañar sin camisa Porque si Bañan sin camisa Se le ve Toda la pelada Que tienen aquí De los arrastres Que han hecho En su vida ¿Verdad? Y yo creo Que aquí se aplica Eso ¿Me entiendes? Yo creo Que aquí se aplica Eso ¿Verdad? Miren Deducción Por agotamiento De las reservas Es la cosa Más estúpida O sea El yacimiento De quien es Del estado ¿La empresa Pagó algo Por ese yacimiento? No Entonces ¿Por qué Yo le tengo Que aplicar Una depreciación Al yacimiento Y incorporarlo Como una deducción Para establecer Las ganancias Y pérdidas Para sobre esa base Entonces pagar Los impuestos Sobre la renta Oiga Si yo compro Un vehículo Que voy a trabajar Allí Es razonable Que yo le impute Una depreciación Por el uso Del tiempo ¿Si o no? Pero ahí La empresa Pagó el vehículo Pero acá No ha pagado Un 5 Por el yacimiento Y nosotros Los genios Negociadores Aceptan Que la empresa Deduzca El valor Del yacimiento A medida Que lo va sacando Entonces fíjense Si ellos dicen El yacimiento Vale 50 mil millones O En verdad vale más Vale como 130 mil millones El yacimiento Vale eso Bueno En los primeros años Vamos a sacar más Porque eso es lo que está contemplado En ello Aceleran la explotación En los primeros años A medida que el yacimiento Va a ser más profundo Bueno Se hace más compleja La extracción Y entonces se reduce La cantidad de producción ¿Verdad? Entonces Si ellos sacan El El 15% Por ejemplo En los primeros 4 años Entonces Se tiene que restar De los 130 mil millones Que se estimó Que vale el yacimiento total El 15% Ponerlo como una depreciación Para estimar El estado de ganancia y pérdida Y cuánto se le va a aplicar El impuesto sobre la renta Oiga ¿Cómo es que es eso? Si no La empresa no paga Un 5% Por ese yacimiento Pero así Así Lo 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 Tenemos Impactos En el empleo Aquí también vamos a encontrar Esta situación Voy a comparar Lo que presentó La empresa Inman Mining Corporation En el 2010 Y Lo que se dice hoy día Y lo que se presentó Adrian Resources En 1996 En 1996 Lo que dice la empresa De Raid Adrian Resources Ya lo dije Entre 500 a 600 trabajadores Eso es lo que dijo la empresa 500 a 600 trabajadores Luego Inman Mining Corporation Dijo En el año 1 Va a producir 698 trabajadores En la columna izquierda En el año 2 2.329 En el año 3 3.888 Y así Hasta terminar Los 5 años Que ellos estimaban Que iba a ser El periodo De construcción De la mina A partir De la construcción Que es la operación Que es lo que está ahora La empresa En operación Claro Sigue todavía Haciendo parte De la construcción Pero esencialmente Es La construcción Ya está Avanzada Casi terminada Inman Mining Corporation Dice que en la fase De operaciones Contrataría A 1939 Trabajadores Miren ese dato No es un dato redondo Ah no Vamos a producir 1900 trabajadores O 2000 trabajadores No 1939 Miren esa exactitud Ya Bueno Hoy día la empresa Nos dice Que tiene contratados 7000 trabajadores Y repito Yo no digo Que no es verdad Lo cierto Es que yo no tengo Fuente No tengo fuente Real sobre eso Quizás los trabajadores Que tienen Sindicalización allí Puedan tener Alguna idea En función De los trabajadores Sindicalizados Etcétera Pero no tenemos Así se acierta La cifra De cuantos trabajadores Y la duda Que uno tiene Es Al principio Se habló De 500 A 600 Luego En el 2010 Se habló De casi 2000 Y ahora Se habla De 7000 ¿Verdad? Es igual Que el caso De la inversión ¿Verdad? En el año 96 Se establecía Que iba a ser Unos 400 millones En el año 96 Después Después Aquí En el año 2010 En el estudio De factibilidad Hablaban De 1500 millones Y ya la empresa Antes de que apareciera Todo este litigio Nos decía Que eran 5000 Después la subieron A 7000 Y por último Dijeron Que es 10000 Y nosotros ¿Cómo probamos eso? Nada No hay manera El otro El otro El otro El caso Y en esto La empresa Indesa Es muy Experta En hacer esto Hay otro Otra categoría En el empleo Que dice El empleo Indirecto ¿Verdad? Empleo directo Y empleo indirecto ¿Qué son los empleos indirectos? Bueno Aquellos empleos Que se generan Como resultado De que yo estoy Operando la mina ¿Verdad? Entonces por ejemplo Yo en la mina Uso cemento ¿Verdad? Entonces Le compro cemento A la empresa Cementera Y parte del empleo Que genera La empresa cementera Se la tengo que atribuir Al proyecto De construcción Una cosa absurda La pregunta es ¿En cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Para producir El cemento Que tú Que tú Estás usando ahora ¿Cuántos trabajadores Adicionales Va a contratar Cemento Panamá? No Cemento Panamá Con la misma cantidad De trabajadores Que tiene hoy día Está ampliando La producción Y eso no significa Que está generando Empleo ¿Verdad? Pero aquí Estos magos Yo les llamo Mandrake ¿Verdad? El mandrake Más grande De este país Es Ardito Barleta ¿Verdad? No sé si saben Quien es Mandrake ¿Verdad? En la literatura Correspondiente ¿No? Que es Un gran mago ¿Verdad? Bueno Ardito Barleta Cuando se habló Del proyecto Cerro Colorado En 1976 Y yo tengo Copia Del periódico De esa época Donde él dijo eso Dijo que ese proyecto Cerro Colorado Iba a generar 150 mil empleos Y con la ampliación Y con la ampliación Del canal Nos dijo Porque él participó En ese estudio Que la ampliación Del canal Iba a generar 285 mil empleos Entre directo A indirecto Directo 13 mil Imagínense Todo el resto Indirecto 280 mil Pero como nosotros Así somos Me refiero A quienes gobiernan Y quienes promueven Los proyectos Porque son tesis Para convencernos A nosotros De las bondades Supuestas De los proyectos ¿Verdad? Nosotros no corroboramos eso Ya se hizo la ampliación La pregunta es Bueno Hagamos una investigación Para ver si efectivamente Se produjeron 285 mil empleos Yo he hecho Las estimaciones ¿Qué hubiera pasado Si nosotros Hubiéramos generado 285 mil empleos Adicionales Al empleo directo Hombre No hubiera alcanzado La fuerza de trabajo Que tenemos en el país No hubiera alcanzado Lo cual quiere decir Que eso es imposible Que se generara Por eso yo les llamo Mandrake ¿Verdad? Hay discípulos De Mandrake Que están en Indesa En Indesa ¿Verdad? Entonces por eso yo Y esto lo hablo Como economista El empleo indirecto No existe ¿Ya? Lo que existe Es el empleo directo Porque si yo digo Que el otro empleo Es resultado de lo mío Entonces estoy diciendo Que aquel no produce empleo ¿Verdad? En los trabajos En los proyectos De construcción Se usa mucho Esa figura No Una señora Que hizo una fonda ¿Verdad? Y allí Se contrata ella Y dos personas más Entonces ahí hay Tres empleos Y eso es resultado Del proyecto Entonces si es resultado Del proyecto Ella no produjo Empleo ¿Sí o no? Porque no puedo sumar Los dos No puedo sumar Los tres Para el proyecto De construcción Y los tres de ella No los puedo sumar ¿Verdad? Entonces sería absurdo Decir que entonces La fonda No produjo Ningún empleo Pero esas son Formas Como los economistas De este corte De este perfil Nos hablan Ya estoy terminando Mire Esto apareció Sí porque tengo aquí El reloj Y todavía tengo 45 minutos Ya estoy terminando De verdad Mire Generación de empleos Esto salió ahora En enero Ahí dice 26 de enero Del 2023 Y se fundamentó En el estudio De estos discípulos De Mandrake ¿Verdad? De la firma Indesa Mira esto Yo esto Se lo atribuyo Al periodista ¿Verdad? Dice Alrededor De 6666 empleos Óigame Espere Espere Pero alrededor De esa cifra Tan exacta ¿Me explico? ¿Cómo puede ser algo? Si usted me dice 6600 Alrededor de 6600 Eso yo lo puedo entender ¿Verdad? Pero alrededor De 666 Y eso está en el periódico Eso está en el periódico ¿Verdad? Bueno Por eso es que yo hablo De hacer alianzas Hasta con el diablo ¿Verdad? Entonces mire Eso es lo que dice Que hay de empleo directo Indirecto Perdón Directo De la mina Y si se suma Los impuestos indirectos Estos son los resultados De los discípulos De Mandrake De Indesa 40.793 empleos Generalmente Entonces por favor ¿Cómo vamos a cerrar Esa empresa? Vamos a dejar Una serie de cantidades De trabajadores Porque esa es la tesis ¿Verdad? Y yo aquí siempre le digo Yo siempre señalo Lo siguiente Las empresas No se hacen Para generar empleo Las empresas Se hacen Para ganar dinero Por los accionistas Los inversionistas Estaban privados Si pudieran ganar dinero Sin contratar a alguien Lo harían Tienen que contratar Trabajadores Para ganar dinero Pero si lo pudieran hacer Sin contratar a alguien Lo harían Entonces ese cuento De que la inversión Genera empleo No, no No Tienen que contratar Trabajadores Para ganar dinero Porque la génesis La génesis Del excedente Y del plusvalor Está en los trabajadores Tan sencillo como eso ¿Verdad? Pero bueno Todavía mucho Todavía creemos En esa posibilidad Este es más o menos El detalle El detalle De lo que dice El estudio Que ya les digo Aquí también hay que darle Es hacer un acto de fe ¿Verdad? De que lo que nos dicen Estos discípulos de Mandrake Es verdad Porque nosotros No tenemos acceso Al estudio ¿Verdad? Y cuando vayamos Al estudio Si es que llegamos Yo todavía tengo Las esperanzas ¿Verdad? Porque yo soy Una persona de fe ¿Verdad? Y sobre todo Fe en el ser humano ¿Verdad? Y yo tengo la esperanza De que nosotros Podamos acceder A ese estudio En algún momento ¿Verdad? Quizás cuando Nos lo desclasifiquen ¿Verdad? Pero lo vamos a tener ¿Sí? Y espero todavía Estar vivo Pero Esta circunstancia De Del empleo Nosotros tenemos Es que darle fe ¿Me explico? Porque si llegamos A tener acceso A ese estudio ¿Qué va a decir el estudio? La fuente La empresa ¿Me explico? ¿Cuál es la fuente Del estudio? La empresa Oígame Pero si esa Es una fuente Interesada O sea ¿Yo por qué Tengo que creer Lo que dice la empresa? La inversión 10 mil ¿De dónde sacó Usted esa información? La empresa No la dio ¿Usted revisó ¿Usted revisó las facturas De compras? No, no No, no Tenemos que confiar En la empresa Es más El estudio Se lo hicimos Fue a ella Porque el estudio Es de De la De la empresa De First Quantum ¿Sí? O sea El estudio Lo contrató First Quantum A Indesa No es Que Indesa Lo hizo Por interés Particular De probar Que El impacto Positivo No, para nada De eso Miren esto No se permite La aplicación De las tarifas De impuestos Sobre la renta De ITVMS Etcétera Son las vigentes A la fe Al momento De la firma Del contrato O sea Si después El gobierno Cambia Las tarifas Del impuesto Sobre la renta Se mantienen Las mismas Si sube El ITVMS A 10% Cosa que vamos A luchar Si eso ocurriera Ah no Queda el 7% ¿Verdad? Esa es la cosa Más aberrante Y eso vale También para La legislación Laboral La legislación Laboral Lo contenido En el contrato Aquí hay laboristas Que pueden dar Explicar mucho mejor Eso que yo Pero En el contrato Se establece que Lo que dice el contrato Está por encima De lo que dice El código de trabajo Ya Uso lo del código de trabajo Si me conviene Si no me conviene Es lo que dice El contrato Ya Cosas absurdas Bueno Creo que hemos abordado Los temas fundamentales Que dije yo Que eran los tres argumentos Del gobierno La seguridad jurídica El de los 375 millones Mire Eso de 375 millones Es un albur O sea Puede que sea Puede que no sea Ya Ese es otro tema ¿Verdad? Ese es otro tema ¿Verdad? Que nosotros Cedemos a la empresa Que decida Los recursos El día de mañana El gobierno dice No, no vamos a usar eso Para la caja De seguro social La empresa Nos puede mandar Los abogados aquí Podrán decirme Si eso es verdad O no Pero está violentando El contrato El gobierno Está violentando El contrato Pero hay un elemento Sobre eso Ya que se mencionó Y termino Y esta vez Si es de verdad Que En el contrato Se dice Que ese fondo Esos recursos Que van a ir El 50% Va a ir Al fondo De pensiones ¿Verdad? De pensiones Se le entrega Al estado Y el estado Lo Lo depositará En El fideicomiso Pero ¿Qué dice La ley actual De la ley 51? Que el fideicomiso Que tiene que dar El estado Hoy día Son 150 millones Entonces Si El 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 50% Fueran 200 millones Pensamos que La La suma Del ingreso Mínimo Garantizado Es 375 Más 25 Los que pagaron De verdad Fueran 400 200 Van para El El programa De IBM ¿Verdad? Es decir El gobierno Lo va a depositar En el fideicomiso Pero ya el gobierno Da 150 El gobierno Puede cumplir Sencillamente Añadiendo 50 ¿Si? Porque Cuando añade 50 Más 150 Que está por la ley 51 Suma 200 La ley El contrato No dice En adición A lo que ya El estado Da al fideicomiso La ley El proyecto de ley No dice eso Hasta en eso Nos engañan ¿Me entiendes? No es cierto Que esa plata Va a ir necesariamente A IBM Y no a la minería Y gracias Frenadeso Noticias Noticias